el mundo pueda verlo, porque así lo proyectamos y es más fácil poder dar una enseñanza que nos pueda ayudar a que la enseñanza se facilite y que se pueda llevar más esa información. Dicen los científicos por ahí que de todo lo que, o de toda enseñanza, el ser humano de lo que escucha, del oído solamente retenemos el 10%, pero de lo que vemos, el 87% o más del 80% es más fácil retenerlo y que se pueda aprender a solamente escucharlo. Y lo otro que nos lleva a enseñar de una forma más didáctica, pues es que todos pudiéramos escribir como en la escuela, ¿no? Si usted recuerda en la enseñanza secular, cuando usted estuvo, bueno muchos de nosotros no participamos ni llegamos al kinder, ¿verdad? Y ahí entramos directo a la primaria, en nuestra época no existía el kinder, entrábamos directos a la primaria, pero, ¿qué o de qué manera nos enseñaban nuestros maestros? ¿Cómo aprendió las vocales? Arreglazos, dicen. Repitiéndolas, repitiéndolas, pero en segundo, tercero, bueno yo creo que en segundo, máximo, tercero tal vez, para los que teníamos o batallábamos para hacer o tener una mejor caligrafía, mejor tipo de letra, nos pedían un cuaderno doble, raya, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de tener ese cuaderno doble, raya? Hacer rueditas. Hacer rueditas y que nuestra manita, ¿sí hermano? Independientemente de eso, que la letra fuera la mayúscula, la parte de arriba, y la letra minúscula, la parte de nuestras rayitas. Exacto. Ese era el propósito. Entonces, había manera de aprender y el método que utilizaban nuestros maestros, nuestros profesores, era que utilizando ese tipo de cuaderno, pues, tuviésemos lo que acaba de mencionar nuestro hermano, y que nuestra letra, pues, fuese cada día más legible, ¿sí o no? Y que se viera como una estética bien. Sin embargo, a pesar de tener esa herramienta y tener esos cuadernos, creo que, pues, yo no aprendí muy bien. Mi letrita son patas de araña, ¿verdad? ¿Por qué? Y muchas veces nosotros desarrollamos una buena técnica y tuvimos a lo mejor una buena caligrafía, pero conforme fuimos avanzando muchas veces ya en la prepa, maestros que llegaban y era puro dictar, ¿sí o no? Y toda la clase era dictado, 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 de tal manera que tenía que escribir lo más rápido posible para que usted pudiera captar y no se perdiera nada de la información. De otra manera, si no captaba todo, al final íbamos a tener problemas porque no íbamos a tener toda la información a la mano. Entonces, aquí, hermano, de lo que vemos en el primer periodo de cómo inicia la creación, tenemos que remontarnos a cuatro mil años antes de Cristo, aunque este periodo y los tiempos no son con una exactitud hasta después de que nuestro Señor Jesucristo, cómo se empieza a contabilizar el tiempo, el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, antes de Cristo no hay una exactitud en los tiempos, es un aproximado de lo que nosotros podemos tener y de lo que podemos encontrar en las fuentes donde vamos buscando la información de los historiadores, de libros que vamos nosotros buscando la información y que lo que vamos a ver, pues, es remontarnos de cómo, en dónde o partir de dónde aproximadamente empieza a suceder todo. Entonces, de cuatro mil años antes de Cristo hasta el libro de Génesis o todo el tiempo que lleva la historia de Génesis, es aproximadamente dos mil años. Si nosotros podemos entender estos espacios y esta etapa que nosotros vamos a ver de cómo inicia la creación y esos cuatro mil años antes de Cristo hasta el dos mil ciento sesenta y cinco, aquí está, mire, cuatro mil antes de Cristo y dos mil ciento sesenta y cinco antes de Cristo, vemos que el, la numeración va de mayor a menor, ¿verdad? Y para lo que estamos acostumbrados nosotros normalmente es de menor a mayor, pero antes de Cristo toda la etapa de los tiempos se maneja de esta manera, de mayor a menor, ¿qué quiere decir esto? Que conforme va pasando el tiempo, los años van acercándose más al año cero, al nacimiento de Cristo y a partir del nacimiento de Cristo, aunque no tenemos una fecha exacta, ¿verdad? A partir de ahí se empieza a contar año uno, dos, tres, y ahora sí va de menor a mayor. ¿Hasta ahí estamos claros, mis hermanos? Amén. Entonces, estos cuatro mil años antes de Cristo, cuando empieza a suceder todo aproximadamente, transcurren esos dos mil años de historia en el libro de Génesis que se encuentra registrado o el registro aproximadamente y si tomamos en cuenta todo esto, si pasaron cuatro mil años de antes de Cristo y después al nacimiento de Cristo y lo que va hasta ahora, ¿cuántos años van transcurridos después del nacimiento de Cristo? Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro, eso nos daría un tiempo aproximado de cuántos años de historia? Seis mil veinticuatro. Seis mil veinticuatro, exactamente. Entonces, de historia humana. Y esta parte que tenemos aquí, donde vemos el origen de este periodo, vamos a ver que en esta etapa del libro de Génesis y la historia de Génesis contempla, número uno, la creación del mundo y el hombre, que es del capítulo uno al capítulo dos, que en sí, en realidad, el libro de Génesis nos narra solamente un capítulo de la creación porque el segundo ya empieza prácticamente y vuelve a lo mismo. Pero si consideramos de esta manera, el bosquejo es la creación del mundo y el hombre en tan solo estos dos capítulos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el libro de Génesis no es un mero libro de narración o historia de la creación, aunque casi todos lo hemos considerado de esta manera porque así lo aprendimos y así nos lo enseñaron y así muchos de nosotros lo hemos enseñado por mucho tiempo. En las clases dominicales, normalmente en Génesis lo vemos como la creación, ¿sí o no? Y el origen o el principio. Pero en realidad, lo que vamos a ver cómo es que habla del pueblo de Israel las consecuencias de lo que vendría del pecado, que el pueblo de Israel supiera, ¿verdad? Lo que era el pecado y las consecuencias que iba a traer el pecado a la vida y a la nación del pueblo de Israel. El siguiente punto del bosquejo de Génesis es que incluye el pecado y la caída del hombre solamente en el capítulo 3. Después nos va a hablar sobre Noé y el diluvio del capítulo 6 al 9. Y después vendrá la torre de Babel y la confusión de lenguas del capítulo 10 al 11. Todo esto ya lo vimos en las enseñanzas que ha traído nuestro hermano Alfredo. Después vendrá y hasta donde ya se llegó, vendrá, veremos que la mayoría a partir de aquí, de la torre de Babel, el resto ya habla, o casi 37, 38 capítulos estarán hablando sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuántos ya leyeron el libro de Génesis? ¿Amén? En eso estamos. ¿Alguien más ya lo leyó, ya lo terminó? No, ya lo leímos una vez y ya lo volvimos. Ah, ok, ya están en el otro ciclo otra vez. Bueno, en cada ciclo que usted le dé, va a encontrar nuevas enseñanzas, ¿sí o no? Sí. ¿Amén? Aunque lo lea 10, 15, 20, 30 o 50 veces, cada vez que usted lo lee, va a encontrar algo nuevo. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? 50. 50. Ponle ahí, 50 capítulos. ¿Qué es? No digo, capítulos. Capítulos, capítulos, capítulos. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo y desarrollando? Ya vimos también parte de esto de Génesis en clases atrás, que en cada libro usted pueda ir teniendo ese conocimiento de quién fue el autor, de cuántos capítulos tiene, etcétera, ¿no? Y esa es la finalidad de que usted vaya también adquiriendo ese conocimiento.